Jugábamos en contra cuando ella estaba en la Aurrera y yo estaba en el filial y bueno, pues solían ser siempre partidos muy competidos y bueno, pues echamos una gran delantera. La verdad que eran tiempos en que éramos muy iguales a Athletic y a Aurrera y yo la recuerdo pues una central muy aguerrida, una central muy fuerte, muy potente y bueno, pues había pelea. Cuando nos toca en los equipos en contra, pues solemos estar cerca y yo le suelo marcar y bueno, normalmente pues acabamos igual un poco a picadillas o se suele enfadar conmigo. Yo cuando me hace algún caño o algún regate también, pero bueno, pues cosas de los entrenos y pues luego nos apreciamos un montón. Bueno, bueno, desde el principio que empezamos a entrenar ya le digo, Gara, hoy relajada, ¿eh? Y bueno, bueno. Y ya, ya, ya. Yo ya siempre me suelo acercar ahí a ver... A picadme un poco. Al final es lo que te vas a encontrar luego en el partido, ¿no? Entonces pues a cuanta más intensidad entrenemos, pues mejor. Y así que eso es lo que solemos intentar, ¿eh? El de Yurle, pues que voy a decir, que es una grandísima delantera que tiene un gran olfato goleador, de muchísimos remates acrobáticos, se sabe aguantar bien de espaldas, es una delantera muy completa que nos da muchísimo. Es una central que es muy fuerte, es muy agresiva y al final Gara creo que entrena al 150 siempre, porque siempre te está empujando, siempre te está intentando quitar espacio. Y es una central muy fuerte y es muy difícil de intentar meter el cuerpo para sacar tu beneficio, ¿no? Pero creo que es lo que más destacaría de ella. Pizkanaka bagoaz, sensazios recuperatzen, gure forma físicoa, gure burua ekinobeto sentitzen, eta pizkanaka, pizkanaka tono hartzen. Estuve practicamente todo el año lesionada, pues hemos intentado ir con un poco más de calma para llegar bien, y que no vuelva a recaer o que no me vuelva a pasar algo.